Y que pasare bienvenidos a un video bienvenidos hoy a un video de Watch Dogs 2 donde vamos a conseguir el platino He estado jugando, bueno, he estado jugando un poco, después de, bueno, un poco bastante Unas cuantas horas he tenido que echar al juego para conseguir el platino que no es muy dificil, vale Tiene algún trofeo raro, tiene algún trofeo raro, pero no es un platino dificil, de hecho, no se, es que, creo que, no, y sin el creo He sacado el platino un día después de completar el juego, así que, tampoco ha sido una locura, ¿no? lo que he tenido que hacer Me queda ahora mismo un solo trofeo, que es el de conseguir todos los datos clave Y bueno, he dejado dos para este video, porque no sabía si con uno solo iba a ser demasiado corto Así que bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy, como consigo los dos últimos datos clave que me quedan Y como con eso completamos el juego Vale, la ubicación del primero de ellos está aquí, no se donde exactamente, vamos a bajarnos por aquí Y... vale, hay que recogerlos manualmente, no puedo... Ah, me pensaba que me hablabas a mí, menos mal que no Hay una zona aquí restringida, supongo que estará por aquí Vamos a bajar y vamos a intentar encontrar esos datos clave Vale Vale, a partir de aquí ya nos metemos en zona restringida, ¿no? Hay que recogerlo y este ahí arriba ¿Cuántos son? Ay, 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 este viene, este viene por acá ¿Quieres decirme algo? ¿Quieres algo? ¿Sí? Pues ahora que estás fuera y que no te ven Adiós Uno menos Voy a acercarme por aquí No estoy en zona restringida Pero a esta gente les puede molestar Que yo esté aquí No se mueve mucho, eh Voy a tener que traer a una banda aquí a liarla Sí Sí, 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 sí Sabes perfectamente lo que hacer Bueno, vamos a esperar a que venga la banda, ¿no? Y mientras yo voy a coger el cuadrirotor, ¿vale? Voy a coger el drone Le voy a echar un vistazo Uy, eso está bastante bien cubierto, ¿eh? Estos datos claves están bastante bien cubiertos De hecho, diré que es de los que mejor cubiertos están De todos los que he tenido que coger, ¿eh? Son 24 en total Y tengo ahora mismo 22 Solo me queda este Y como decía antes, uno más Bueno, vamos a esperar a ver si viene la banda, ¿no? Espera, ahí está ya Vamos a distraer a esta gente Vale Y que estos lleguen aquí a liarla Ojo Deja este Ahí está Ahí está Sé que me estoy comiendo todos los botnets Pero Creo que está saliendo bien, creo que está saliendo bien Están muriendo casi todos Están muriendo casi todos Vamos, vamos, vamos Lo tenéis, ¿eh? Lo tenéis No, pero no os vayáis, no os vayáis Mata a ese, ¿no? Sí, a ese lo va a matar también Vale, solo quedarían esos tres, ¿eh? La verdad La verdad que la jugada de venirme aquí con el drone Ha sido tremenda Eh, no puedo ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ir a parar a este? Me gustaría saber por qué no me han dejado parar a ese Mata a ese, mata a ese El problema es que ahora vienen refuerzos Bueno, espero Espero que no molesten mucho Vale No queda nadie No queda nadie al margen de los refuerzos que puedan venir Que no los veo de venir Y si no los veo de venir Yo me voy a venir aquí con toda la calma Me voy a llevar los datos clave Y vamos a pegarnos un viaje rápido Porque vamos a conseguir estos viajes Eh, estos datos clave de Cliff House Y solo me quedan Los de la isla de Alcatraz Porque sí Está en este juego la isla de Alcatraz Y yo me he enterado Yo me he enterado después de pasarme el juego De que está la isla de Alcatraz aquí Con la cárcel de Alcatraz Eh, en el juego Vamos a ir hasta allí He tenido que hacer una misión secundaria ahí, ¿vale? Que tenía que hacerla para, para uno de los trofeos Y la verdad es que, eh, difícil Difícil la isla de Alcatraz Porque al final hay muchos guardias Y... Y está todo cubierto todo el rato Es, 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 es difícil la isla de Alcatraz, ¿eh? La, la cárcel Es difícil la cárcel A ver, vamos a robar la de este Ya, ya el dinero no lo quiero para nada Realmente no voy a jugar más al juego después de hoy, pero Pero, da igual Voy... Vamos para la cárcel Y, y a ver Entiendo yo Que la cárcel estaba hasta arriba Por la misión Pero, claro, eh También va a seguir hasta arriba ahora No, no deja de ser una cárcel Tiene que haber guardias Tiene que estar lleno Y tiene que ser difícil entrar a conseguir esos datos clave ¿Por qué no los, eh, por qué no los cogí Mientras se hizo la misión? Pues... Por la dificultad de la misión, la verdad Me costó bastante hacer la misión De hecho, al final acabé Con los guardias persiguiéndome Y alejando yo a los guardias de la cárcel Y entrando a la cárcel A rescatar a un tío Que tenía que rescatar ahí Pero, pero al final lo hizo así, ¿no? Saliendo de la cárcel Y arrastrando a los guardias Fuera de la cárcel Para entrar yo después ¿No parece que sea zona restringida? Lo es, ¿no? ¿No es zona restringida La cárcel de Alcatraz? Ah, no Hostias, pues yo pensaba Que esto iba a ser aquí Súper difícil y... Y no No, no, no ¿Por qué no está restringido? Vale, vale, vale Que la cárcel esta no se está utilizando No sé si... Bueno, sí, la están utilizando Pero no para lo que deberían utilizarla Pues, vale Pues, mira Pues mejor así entonces Mucho mejor coger los datos En esta situación Datos que están Pues por aquí Vale Pues fácil Muy fácil Hostia, muy fácil Pues con esto vamos a conseguir el platino Esperaba algo aquí mucho más complicado Aquí no está Hay que saltar aquí Hay que meternos por aquí Y con nuestro amigo el saltarín Que vamos a coger los últimos datos clave Y que vamos a conseguir el platino del juego No No, aquí arriba no Tío ¿Cómo se llega ahí? Vale, a ver Tengo que hackearlo, eh No tengo que cogerlo Igual es que no puedo llegar hasta ellos No, no Igual es que no tengo que llegar hasta ellos Ahí están esos datos clave de Alcatraz Con esto Tenemos el trofeo ganado de investigador Y Ahí está Trofeo ganado Fiesta de graduación Que es el trofeo platino De Watch Dogs 2 Al igual que en el primer juego He conseguido el platino Un platino que como bien comentaba antes No es, no es difícil No es difícil Realmente me he pasado el juego Y al día siguiente de pasarme el juego Ya he podido conseguir el platino, ¿no? No tiene realmente demasiada dificultad Vamos a Poner la partida en pausa Y vamos a echar un ojo, ¿no? Vamos a Hacer como siempre hago en este tipo de vídeos Pues un repaso a A lo que ha sido el platino Y Y bueno, os comento un poco de dificultad Algunos trofeos interesantes Y Y poco más Hay muchos trofeos que vienen de la historia Muchos trofeos que vienen de las misiones secundarias No hay que completar todas las misiones secundarias Para conseguir el 100% del juego O sea que se agradece Y también hay algunos trofeos de Del multijugador Ese multijugador que tanto nos molesta durante la historia Y que he tenido que jugar yo un poco En el día de hoy Para poder conseguir el platino Bueno Lo primero que digo Eso de que Muchos se consiguen con la historia Después hay algunos Hay algunos que son Como un poco raros, ¿no? Este lo conseguimos jugando Este de comprar unos pantalones después de la fiesta Después Conseguir un tipo de calzado Específico Este de Cattlefield Wine Country Pues tienes que ir a comprarlo A una tienda Que está por ahí Montar en un tramvía Es algo que no habíamos hecho No sabía ni siquiera que se podía Montar en un tramvía Pensaba que lo robaríamos o algo Pero no Después también comprar una camisa específica En fin Acariciar desperros Es algo que puedes hacer mientras juegas O que si no Puedes coger a un solo perro Y acariciarlo 10 veces También te cuenta Así que Fácil de conseguir Consigue que te arruine un selfie Claro Yo no he utilizado la cámara de juego En ningún momento Así que esto es un trofeo Que no he conseguido Hasta que no me he puesto a hacerlo Y realmente tienes que ponerlo Con la cámara en modo selfie Vas apuntando a la gente Y algunos se ponen a hacer gilipollas Con esa mujer de ahí Mientras tú te intentas Hacer una foto Conduce lo de los vehículos especiales Pues mirad este vehículo Porque ahí Creo que son 7 vehículos especiales Y tenemos esto que es de Parece como de rally Un coche así como de rally Que tiraba mucho Tiraba mucho Os lo digo Y de hecho Quizás este trofeo Me lo tendría que haber dejado Para este vídeo Porque creo que Habría molado bastante Ver este coche Hay 7 vehículos Creo así especiales Y este era uno de ellos Y bueno pues ahí está El resto Sinceramente no los he visto Porque conseguí el trofeo Y ya está No os voy a engañar Robar un barco Bueno para esto Tienes que coger un barco Irte al mar Y robarle un barco a otro No tiene mucho misterio Y robar un autobús Pues tampoco Pero son trofeos Que no había hecho Porque no sé Veis que hay un minuto de diferencia Un minuto solo de diferencia Entre ambos trofeos Porque son trofeos Muy sencillos Pero que Joder Si no ves que hay que hacerlo Pues igual no te pones a hacerlo Este de reunir los datos clave Pues lo que decía Es el Que acabamos de completar Este es uno de los más Difíciles Podríamos decir Porque al final son 24 datos clave Tienes que mirar Bueno Tienes que buscar la ubicación En algunos Ya habéis visto Que tienes que usar Al saltarín En otros Al cuadrín rotor En otros Vas a tener Enfrentamientos Para conseguir esos datos clave Y bueno Más que Difícil Largo No se puede decir que es El trofeo largo De la parte secundaria Ya del juego Después de haber completado la historia Pues es el trofeo más largo Sin duda Y el último que he completado Es que aparte Un delito de nivel 5 Esto Esto creo que lo hicimos Con un evento Con el evento este Del furgón blindado Si Bueno pues eso Si haces el evento Del furgón blindado Vas a conseguir esto Después conducí 4 kilómetros Con el Merengue De Lecmotors El merengue Es el coche este Ridículo Y nada Pues lo tuve que comprar Para conducir 4 kilómetros Con él Es algo sencillo Pero No se te pasa por la cabeza Hacer eso para un trofeo Uno de los más difíciles Este de aquí Asaltos Da un salto de 140 metros El arco montado en un vehículo Este he tenido que mirar Un tutorial en Youtube Y mirar Una ubicación Donde puedas coger Y dar un salto Y tienes que dar un salto Tienes que ir a tope Con el turbo Con la moto Con esta moto además Que es la más rápida Tienes que darle al turbo A tope Tienes que coger Una cuesta Tienes que rebotar En un árbol Habéis oído bien Rebotar en un árbol En la rama de un árbol Hacia arriba Y Y con eso consigues El El trofeo No he hecho esto Aquí en este En este vídeo Es un trofeo interesante ¿No? Es algo interesante Pero claro Es interesante y difícil ¿Vale? Estuve a lo mejor No sé Tuve bastantes intentos Tuve bastantes intentos Para conseguirlo Así que es por eso Que no No lo he querido dejar Para ahora ¿No? No lo he querido dejar A la improvisación Del vídeo Compitir en la regata Bueno esto es Sin más Una carrera de De vela De barcos de vela Bueno De veleros ¿No? Sí De veleros Bueno Tres saltos seguidos Con un vehículo No sé que es esto Pero ya lo tengo conseguido Por lo visto Hace una foto De alguien vomitando Mira esto Esto me ha parecido Este es uno de esos trofeos Que he dicho ¿En serio? Y sí En serio Tienes que hacer una foto A un tío vomitando Hay un bar El bar de los moteros De los Songs of Ragnarok Tuvimos ahí Una misión de la historia Y en ese bar Pues Suele aparecer uno Vomitando A mí me ha salido A la segunda Si no te sale a la primera Te suicidas Vuelves a esa zona Y Y en este caso A mí me ha aparecido A la segunda 200 metros Encima de un coche Después de hackearlo Vale Bueno aquí me veis Ya tirado en el suelo Porque Esto es Bueno Subirte al coche Y darle a A que el coche avance Simplemente Hackearlo para que el coche avance Aquí empezamos con los trofeos multijugador No son muchos Son algunos Son unos pocos Son unos pocos Pero bueno Había que hacerlos Había que hacerlos Y los tenemos aquí 5 eventos de DeathSec Creo que los eventos de DeathSec Han sido todos Del furgón blindado Diría que Que los 5 que he hecho Han sido del furgón blindado Bueno Pues ahí está eso Tenemos Neutralizaron cazarrecompensas En el modo cazarrecompensas Vale Esta es Esta es la situación En la que te persiguen a ti Vale Cuando te persiguen a ti Matar a uno de los que A uno de los que se está persiguiendo Este no ha sido difícil de hacer Un poco más difícil Quizá no difícil Sino más largo Ha sido neutralizar A 5 fugitivos Vale En el caso de los fugitivos Pues eran ellos Los que estaban huyendo Y yo el que los persiguía Para matarlos Y un poco más largo Porque eran 5 Y en el otro caso Solo tenían que matar a uno Después completar una Operación cooperativa en línea Estos son misiones Son misiones Pero son misiones cooperativas Y he hecho una con Con un chaval Desde aquí Le mando un saludo A rbk scotis youtube Hostia No me había dado cuenta De youtube también Bueno pues Desde aquí un saludo Rbk scotis youtube Dejarme su canal En la descripción No es coña Pero no no Sabía jugar Sabía jugar Y mejor que yo Y mejor que yo Y hasta ahí Creo que ya está Si Hasta ahí No Este también Consigue invadir a otro hacker Con éxito Este era Este era difícil Este realmente Creo que es un trofeo Difícil de conseguir Es hacer la invasión De hackeo Vale Llevarla hasta 100% Así que te detecten Es difícil de hacer Pero he tenido la suerte De que al que estaba hackeando Ha pasado completamente Vale Como yo Como yo cuando me Me ponían eventos online Y pasaba Pues igual El tío ha pasado completamente Así que lo he hecho tranquilo He conseguido 100% Ahí veis que estaba Estaba aquí escondido Y tenía una trampa puesta Ahí en la puerta Y poco Pero ha sido fácil Porque el tío ha pasado Y como el tío ha pasado Pues he conseguido La invasión de hackeo De hecho Lo he hecho a la primera Lo he hecho a la primera Porque el tío Pues que Ha pasado Este me gusta también Otro trofeo así curioso Tiene jugado muchos trofeos curiosos Tío Como el de vomitando O el de que te arruine un selfie Tonterías de esas tío Que son muy curiosas Y este también ¿no? Usa el hackeo Llamada a la poli Con el hombre disfrazado de donut De Hey Hushory La pronunciación Me ha dado Bueno pues eso tío Veis ahí la tienda esta Con Con los donuts El tío que va Disfrazado de donut Y Bueno pues mandaste a la policía A por él Es que Son trofeos muy Muy raros tío El tema de las ubicaciones Es algo que yo no había hecho En el juego Y no por nada Porque no sabía que había que hacerle fotos Y con el juego terminado Pues me he puesto hacer fotos Si esto lo hubiese hecho Durante el juego Durante la historia Pues habría sido fácil Es que Vamos Habría hecho 25 no 50 ubicaciones a lo mejor Pero No sabía que había que hacer fotos A las ubicaciones Para que te las contasen Y ya está Y las he tenido que hacer Con el juego terminado Este es uno de los difíciles Aunque bueno Si completas la historia Las misiones secundarias Y todo eso En principio No te debería costar demasiado Y es que tienes que comprar 25 coches También te cuentan las motos Son 25 No sé si son vehículos Porque no sé si te cuentan los barcos Pero bueno Coches y motos Si te los cuentan Y la verdad es que Lo que te hace falta es dinero Evidentemente Te vas A por los más baratos Y te hacen falta Unos 300.000 Más o menos Pero lo que digo A mi no me ha hecho falta Estar jugando muchísimo Para conseguir dinero Para comprar Esos 25 coches ¿No? Sino que He tenido que jugar un poco He hecho los encargos estos De taxi ¿No? De San Francisco Driver Y con eso más o menos Haciendo unos cuantos de eso Haciendo Después lo de las carreras De drones Carreras de motos Que también Eran algunos trofeos Más o menos He ido cubriendo También con los eventos online También te dan dinero Así que más o menos Con eso he ido Cubriéndolo todo Y sé que Ha sido uno de los últimos Trofeos que he sacado Pero No creo que sea Súper difícil Conseguir las mejoras de LICAR Esto es una misión secundaria Comprar todas las apps De la tienda de aplicaciones Te cuesta nada Te cuesta a lo mejor 20 dólares Todas Y diría que menos Aquí lo que decía Carreras de drones Una carrera de motos Y esto ya son Sí, esto ya son Misiones secundarias Y misiones principales De la historia Diría que hasta el final Son todas misiones principales Y secundarias De la historia Pues con eso Dejamos Watch Dogs 2 No voy a jugar los DLC Porque no tengo No tengo la versión con DLC Es así de simple No tengo la versión con DLC Así que No No, no, no No conseguiré No voy a jugar los DLC Y Pues ya está Pues aquí se acabó Aquí se acabó No vais a tener nada más De Watch Dogs 2 Y poco más que comentaros El juego pues acaba aquí La serie acaba aquí Me ha gustado el juego Como ya dije Y tendréis Watch Dogs Legend No sé cuándo No os voy a decir Cuando vais a tener el juego De salida Os digo que no Y Y algún día Lo tendremos en el canal La siguiente serie No tengo ni idea No tengo ni idea Si esta serie va para 2021 Igual la siguiente serie Pues es un juego nuevo Que sale en 2021 Igual la siguiente serie Es Far Cry 6 ¿Quién sabe? Igual ese juego lo subo Después de Far Cry 6 Y lo estoy jugando 5 meses antes No puede ser también Pueden pasar muchas cosas En todo este tiempo En fin Yo acabo la serie aquí Acabo el vídeo aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós